Música Juan, tenes que ir más abajo a defender, Juan. Eso. Voy a bajar a Juan en la defensa. Arco, 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 arco viejo. Apriételo, apriételo, está tranquilo, toque rápido. No, de una, ¡pum! ¡Despierte viejo! ¡Ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Está bien, no importa! ¡Buena, Juan! ¡Bájale la posición! ¡Buena, Carlitos! ¡Qué buena! ¡Esa es, esa es, Polomena! ¡Dale, dale, rapidito!